Nivel 4. Clase 18A. La importancia de conocer las 5 puertas de entrada. Parte 1. La importancia de conocer las 5 puertas de entrada. Acuadro aquí todo esto. Aquí ya acuadro esto. Bueno, mis hermanos, un momentico aquí. Lo que ustedes van a ver aquí, lo va a estremecer a ustedes, lo va a estremecer y todo para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que todo lo que hacemos aquí es para la honra, para glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es todo. Eso es todo, todo cristiano. Amén. Amén. Eso es todo, todo cristiano. Glorificarlo a Él. Glorificarlo a Él. Vimos por Él y para Él. Amén. Vimos por Él y para Él. Ese es el objetivo de todo cristiano. Un segundo aquí, mi hermano, para cuadrar aquí esto. Mientras incluso el tiempo a que ustedes se conecten. Aunque ahora sí, ahora sí no hay feedback. ¿Qué es el objetivo? Ese es uno de los objetivos, mis hermanos queridos. Gloria al Señor. Aquí no se nos trajo, hermano. Y aquí nos quedamos. Así que, mira, vengan a ver cosas hoy importantísimas hoy. Clave que muchos de ustedes ni se imaginaban que existían. La importancia es conocer esas puertas. Es importantísimo que esta puerta conozca, que el mundo la conozca. Es importante que el mundo conozca estas puertas, mis hermanos. Si usted maneja en estas puertas, las cinco puertas de entrada demoníaca. Vete un segundo aquí. Segundo, es la mucha, incluso a que muchos se conecten. Porque estamos que todo el mundo vea esta información. Que es muy valiosa, hermano. Sí, mis hermanos queridos. Este tema, bueno, sobre liberación. Pero el título este, si usted lo analiza bien. Es clave. Es clave. ¿Por qué es clave? Tan clave es que yo les di, voy a hablar sobre este tema en una conferencia. Minutos, horas sobre esto. Porque es importante, si usted maneja, si usted maneja estas cinco puertas, ya la liberación a usted, la liberación va a ser mucho, mucho más fácil. De hecho, de hecho se trata. De eso se trata. O sea, que la liberación, cada vez que usted haga liberación, emplee menos tiempo. Sea más fácil. No sea tan difícil. O sea, que no que usted duró horas, horas, sino liberación. ¿Ok? Y por eso es importante esto. Bueno, como muchos no me conocen a mí, bueno, me presento acá. Yo sé que muchos me conocen, pero hay uno que no me conoce. Mi nombre es Roby Muñoz. Soy la persona que, soy el director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera. De hecho, porque el fundador es nuestro Señor Jesucristo. Incluso lleva su nombre, Cristo Libera. Y estamos que ubicados en Seattle, Washington. De aquí, este, como yo digo, este aquí no estoy yo, es el, es el, yo le digo al Señor que este es el, su, su base militar, su centro aquí, centro de operaciones. Porque de aquí se distribuye a nivel mundial. Entonces, este ministerio es un ministerio para las iglesias. Es para las iglesias. No estamos interesados en montar iglesias, ¿ok? Sino para las iglesias, para ayudarlos a ustedes en esta área de liberación. Por eso este ministerio, este ministerio se enfoca en el área de liberación. Muy bien, hermanos. Y estamos ubicados para la parte del mundo entero. Gracias a Dios por eso. Y te van a ver muchas cosas. Voy a explicar muchas cosas aquí en el recurso de la, de esta conferencia. Muy importante. Pero vamos a desarrollar el tema este. Y recuerden, hablo la palabra de Dios. Lo desarrollo un poco, el desarrollo un poco el tema, la palabra de Dios. Luego hago, explico qué pasa, qué pasa en este ministerio en estos días. Como la proyección, todo, la visión. Y luego analizamos liberaciones. Usted va a ver unas liberaciones aquí importantes que hubieron este fin de semana. Y el cual lo voy a ayudar a ustedes a analizar. Tan, tan, tan. Y bien. Entonces, después de último, ahora sí, oro por ustedes. Una oración masiva que hacemos aquí al final del programa. Así que, si usted está enfermo, tiene esta oración. Espérese hasta ese momento. Y desde ya, empiece usted a perdonar, a declarar su vida, ¿ok? Desde ya. Póngase a perdonar. Recuerda algo. Perdone, arregle su vida. Porque se la aclaro, ¿ok? Porque el perdón, la falta de perdón, impide la bendición de parte de Dios. De hecho, el Señor se aleja. Porque Dios lo que quiere es que nosotros arreglemos nuestra vida. Y perdonemos. Pidamos perdón y perdonemos. Bien, mis hermanos. Hay un pasaje de la Biblia que es muy conocido por todos ustedes. Es Jeremías 33. Capítulo 33, 33. En el versículo 1 adelante voy a empezar a leer lo que es Jeremías. Incluso, se lo voy a decir rápido aquí, pero se lo voy a analizar ahora. Un momento yo quiero. Creo que tiene un poco conectado acá. Pero aquí. Jeremías 33 dice. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos. Escuchen este mensaje de parte de Dios. De parte de Dios. Saludos a los que madrugaron aquí. Grande su oculta que tú no conoces. Quiero ver aquí la cantidad. Para empezar enseguida a desarrollar el tema este. Recuerden que aquí todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Y todo cristiano debe hacer eso. Muy bien. Bien. La gente vende YouTube, Facebook. Pero probablemente siempre ubíquense mejor en Facebook. Porque ahí tengo un pase con YouTube. Bueno, gracias a Dios que ya se solucionó parte del pase de YouTube. Parte. Parte se solucionó. Pero no estábamos totalmente solucionados. Es parte ahí que no han arreglado ellos. Muy bien. Oh, perdón. Aquí. Excelente. Un poco de paciencia. Un poco de paciencia, mi hermano. Un poco de paciencia. Aquí estamos aquí trabajando. Aquí necesitamos asistentes, hermano. Necesitamos asistentes. Necesitamos asistentes. No, si yo estuviera en el país de ustedes, un país de habla hispano, donde hay mucha gente. Pues casi todo habla español, pues, me fuera, tuviera más ayuda. Yo sé que muchos de ustedes quisieran estar al lado mío. Es más, si estuviéramos aquí, en un lugar donde hubiera mucho hispano, pues, tú aquí estuvieras lleno de YouTube estoy yo. ¿Ok? Pero, Dios sabrá, Dios sabrá. Bien. Entonces, es clave esto, hermano. Hermano, es muy clave. Es muy clave este, este tema. ¿Ok? De conocer las cinco puertas, la importancia. Porque lo que hicieron en el curso de liberación, ya eso de manejar totalmente esas cinco puertas. Y si no manejan las cinco puertas, en realidad, entra de demonio acá. Hermano, les sugiero que repita el curso. Porque es que todo va a ser eso. Para hacer la liberación en el travesti ministerio. Es una de las cosas importantes, ¿ok? Es una. No es la única. Es una. Es importante conocer las cinco puertas de entrada de demonio acá. Para que su liberación sea más fácil, más efectiva, más rápido. Eso se trata. Oye, no, usted va a luchar. Va a luchar y va a hacer la liberación en el estilo como antes de conocer, antes de, de no conocer, de antes de conocer este ministerio. A la forma que hace tradicional. Y eso no es el objetivo. La idea es esto. Como dice aquí. Clama a mí. Entonces, en Jeremías 33.1, empieza, dice el Señor en tus palabras. Tenga la Biblia en la mano, por favor. Biblia en mano. Bueno, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Diciendo. Interesante que estaba Jeremías preso. Y no en cualquier cárcel, ¿o qué? No con la cárcel hoy en día. Pero esa cárcel estaba, él estaba bien, bien, bien mal ahí en esa cárcel. Bien. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Ok? Recuerden, mira lo que dice aquí, a causa de su maldad, a causa de la maldad, o sea, el pecado, las cosas, el Señor dice que los hirió con ira. ¿Ok? Interesante. Para que los que no creen que Dios es amor, pero es un Dios justo, es un juez justo. ¿Ok? Bien. Es aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron, y con contra mí se rebelaron. Y me será a mí, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales. Ok. Los que tengan tiempo, ojalá vean todo el capítulo 23 de Jeremías. Ese. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué dice el Señor? Le dice el Señor a Jeremías. Clama a mí. Bueno, eso es para todo general, ¿ok? Para toda persona. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, clamar es clave. Dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, que si clamamos a Dios, Él nos responde. Esto es de nada para todo mundo. Y eso siempre ha sido así. Clama al Señor y Él nos responde. De hecho, Él siempre nos escucha. ¿Ok? A veces nos responde. Ya, reina. Mi esposa se va. Yo te bendiga, mi reina. Bien. A veces, el Señor siempre nos responde. A veces con silencio, un sí, un no, espera, pero no nos responde. ¿Ok? O sea, tenga usted la primera seguridad que Él siempre nos responde. A propósito, Él está aquí. Y a propósito, déjenme orar en el momento, hermano. Yo sé que habíamos orado, pero, pero, eh, pero necesario orar al comienzo de este programa. Perdóname que no haya orado porque me enfoqué tanto en el principio que es tan importante que me, pero el Señor me trae que debo orar. Así que voy a orar en este momento por usted. ¿Ok? Y continuamos con la, con la, con el estudio. Señor, mi rey, Jesucristo, mi rey, perdóname, mi Dios, porque no habré el servicio para que con tu oración, para, aunque tú sabes que todo lo que hago es, 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 es en tu palabra. Y vivo tu palabra, Dios mío. Recibe la honra y gloria siempre a tu Jesús. Tú eres bueno. Eres muy bueno. Oh, mi Dios. Lo malo hemos sido nosotros, Señor. Pero en tu gracia, en tu gracia, te nos has revelado y nos has transformado, y nos has transformado en nuestro corazón. ¿Para qué? Para agradarte a ti, Señor. Que es el objetivo, agradarte a ti. Jesús recibe la honra y gloria siempre. Siempre, Señor. Siempre. Que estas palabras que yo vaya a hablar aquí, no sean palabras humanas, sino palabras tú, espirituales, hablando tú, Señor, hablando otra vez de mí. Y que eso fluya, Señor. Señor, y nada revelación, siempre revelación. Y perdóname, Señor, si en algo fallo, perdóname si en algo fallo, porque tú eres tan santo, Jesús. Tú eres tan santo, Rey. Santo eres tú. Santo Espíritu de Dios, nuestro fiel compañero acá. Y sigue guiándonos, guíanos, para que te vayan a toda verdad. Y con tu poder, libera a tu pueblo, Señor. Porque tú eres el que libera. Me cubro con tu sangre, Jesucristo. No cubro con tu sangre, es precioso. Siempre he cubierto con tu sangre, mi Rey. Porque no vivo yo, tú eres mi Jesús, Nazaret. Y tus ángeles aquí, como siempre, protegiéndonos aquí, donde están mis familiares, donde están esta gente que están viendo esta conferencia, Señor. Y en tu nombre también, mi Dios de Jesucristo, yo cancelo todo plan que tengas ganar contra este ministerio, contra los que también están ministerios, contra mis familiares. Todos esos planes en el nombre de Jesús son anulados. Todas esas órdenes que atrás se han enviado contra nosotros, son canceladas en el nombre de Jesús. Toda brujería que nos han hecho nosotros, o sea, con muñecos, fotos, nombres, cualquier cosa, amigos, los que también están en esta conferencia, o los que van en esta conferencia, todas son canceladas en el nombre de Jesús. Todo plan, toda orden es destruida en el nombre de Jesús. Así que todo espíritu de muñeco, ustedes no tienen nada que hacer acá, ni en los que están en esta conferencia, ni en mí, ni en familiares, nada. Así que ustedes, en el nombre de Jesús, los atos, los encadernos y los envíos atados para dentro del abismo de mi ato, en el nombre de Jesús. Fuera para dentro, habimos todos en el nombre de Jesús. Y si hay brujos por ahí, dando vueltas por ahí, brujos o brujos, en el nombre de Jesús, todo su poder se lo anulo, en el nombre de Jesús. Le quito todo su poder de muñeco, se los quito, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo que está dando vueltas, está ayudándolos, se van en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús. Les prohíbo en el nombre de Jesús, atacar a nosotros, en el nombre de Jesucristo. Jesús de Nazaret, mi rey, reciba un rey y gloria siempre a tu Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos. Un pequeño, un pasillo, ok. Bien, mis hermanos. Es importante la oración. Es importante la oración, mi hermano. Ya se despejó todo tranquilamente ahí. Bien, entonces. Clamar al Señor. Perdón. Clamar. Es muy importante. El Señor no va a escuchar, siempre no va a escucharlo. Y él dice ahí que si, que clama, digamos que abre la puerta para que él no conoce, para que, y clavemoslo, digamos, él nos va a mostrar cosas ocultas, que, cosas ocultas, que dice, cosas ocultas, que tú no conoces. Entonces, pero, pero, pero lo que el Señor quiere aquí dice, ok, si tú clamas a mí, si tú me obedeces a mí, clamas a mí, te va a mostrar cosas que tú no conoces. O sea, que él no conoce. Y ahí empieza, en el mismo capítulo, le empieza a mostrar o a decir cosas, a cosas ocultas, que ni Jeremia sabía, ni la gente de ese entonces sabía. Incluso ahora nosotros sabemos, sabemos porque ya estamos ya muchos años después, muchos siglos después. Pero en ese entonces no se sabía, y él empieza a hablar, mostrar cosas que estaban ocultas. Y una de las cosas ocultas que le dice aquí, él es esta. Aquí dice, es aquí en el 6, una de las cosas ocultas. Y aquí dice, es aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vemos aquí que el que trae la sanidad, y la medicina, y la medicina, son dos cosas, ok, sanidad y medicina, es el Señor. Ok, una de las cosas que le revela, que nos revela a nosotros ahí, y le revela a Jeremías ahí. Abonarse de paz y todo, y lo limparé toda su maldad, con que pecaron contra mí en el 8, y perdonar de todos sus pecados. Ahí está hablando incluso, está hablando incluso de la venida, de la venida de que iba a venir Jesucristo, de que iba a venir Jesucristo, ok. Perdonar de sus pecados, y todo lo que pasó, todo lo que pasó. Entonces, ahí estaban, ahí estaban revelando cosas ocultas, cosas desconocidas, que no lo conocían, por supuesto. Qué bueno es, Señor. Qué bueno es, eso es lo que nosotros queremos, mostrarnos cosas a sus hijos. Nosotros somos sus hijos, somos sus hijos. Comprar presos de sangre, nosotros nos queremos mostrar cosas ocultas. ¿Para qué? Para beneficio de su reino, por supuesto, y para nosotros darnos esperanza. Y nosotros, conoce esa puerta oculta, nos da esperanza y nos motiva a seguir diciendo cosas, incluso aquí en la Tierra, que estamos aquí en la Tierra. Y sabemos el por qué estamos en la Tierra. Por ejemplo, una de las cosas ocultas que era, que había, que había, era de que, de nuevo, nuevo renacimiento. Ahora nosotros, somos nueva criatura. Nosotros, ante lo que éramos, ante conocer a Cristo, éramos, cosas, hacíamos cosas que ni por ahí de reino, ni nada de Dios. Pero ahora, a traducción de Espíritu, nos vino y nos está renovando y ya empezamos a hacer cosas diferentes. Y ya nuestra mirada siempre es ahora en Jesucristo. Nosotros pensamos en el reino de Dios y todo trabajo para Él. O sea, nos da una nueva oportunidad, un propósito para estar en esta vida, en esta Tierra. Y eso es grandioso, mi hermano, eso es grandioso, eso es grandioso. Y nos ubica, ahí hemos ubicado bastante conocer eso, de que no soy de este mundo. Estoy aquí en el mundo, pero no soy de este mundo. Estamos con un cuerpo, incluso somos humanos. Pero, espiritualmente, hemos sido transformados y ya somos personas diferentes. Para don Rígola es siempre de Él. Así que, es importante conocer las cosas ocultas. Hoy en día, nuestro Señor Jesucristo, incluso, Él tenía oculto este ministerio para los últimos tiempos. ¿No lo tenía oculto? Este ministerio no estaba revelado. Lo que se está haciendo hoy aquí, a través de este ministerio, son cosas que no se sabían. A pesar que en la Biblia está. En la Biblia está. Pero faltaba la revelación. Perdón, un segundo aquí. Me dije, falta asistente. Faltaba revelación. Y ustedes van a ver cosas hoy, que estaban ocultas para los ojos de ustedes. Y, esas cosas ocultas, al revelarse, digamos, esas verdades, al revelarse, nos va a abrir los ojos, y vamos a conocer la verdad, como dice su palabra. Y conocéis la verdad, y la verdad os libera la libertad. Grandioso es el Señor. Ahora, lo importante. Es muy importante que cada cosa que el Señor revela a usted, de milagros, prodigios, que sea publicado, que la gente conozca eso. Porque necesitamos que la gente conozca eso, para que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Incluso, hacemos este ministerio, hacemos esto acá en vivo, por YouTube, Facebook, y totalmente gratis, para que usted reciba eso, y usted también pueda recibir eso. Usted va a ser libre. Usted va a ayudar con otra gente a ser libre. Y usted también publique todo eso, y publicar eso que hizo Dios en usted. Bien, una de las cosas ocultas que se está revelando a través del ministerio, es el tema de hoy, el título del tema de hoy, es las cinco puertas de entrada demoníacas, y la importancia de eso. Yo hablé aquí, como repito, al principio, yo aquí dije, es la importancia de conocer las cinco puertas de entrada demoníaca. ¿Con qué fin se dan esas cinco puertas? ¿Con qué fin en otro entrenamiento de liberación, en la escuela de liberación, enseñamos sobre las puertas de entrada demoníacas? ¿Con qué fin? ¿Con qué se persigue? Eso es importante. Eso es importante. Ese es importante. ¿Sabe por qué? ¿Cabo yo con eso? ¿En qué me beneficia eso? ¿En qué beneficia la liberación? ¿En la liberación? ¿Qué? ¿Qué? Ese es importante. Traigo esta anotación, la importancia. ¿Por qué? Me siento, ¿por qué? ¿Por qué? Me he dado cuenta que algunos no están usando esas puertas, pero la mayoría están usándolas. Bien. Desde ya, yo sé que hay muchos conectados hoy en día. ¿No está? La pregunta es para esto, lo que hicimos en este curso. ¿Cuáles son las cinco puertas de entrada demoníaca que todo demonio casi entra por ahí? ¿Cuáles son? La pregunta es para que el Señor sería, ¿no? El Señor es unflemo,